buenos días familia bienvenido otro día al canal qué tal cómo estáis por ahí pues nada hoy ya es martes si hoy ya es martes y mirar lo que me voy a poner a hacer son no sé serán las de media o una cosa así de la mañana pero voy a empezar a empezar a hacerlo sabéis que yo no tengo sartén grande yo tengo chicas a ver cuando me hago de una grande pero tengo una hollita aquí que la tengo ya más antigüilla y ahí lo voy a hacer y diréis marina que va a hacer y le vamos a dar la vuelta pues nada mira lo que voy a hacer bacalao eso es perejil que me trajo mi cuñado bacalao si lo voy a trocear lleva desde ayer hecha o en agua y leche y para desalarlo bien y nada lo voy a hacer trocitos lo voy a pasar un poquito con harina pero así muy escurridas y lo vamos a echar a fríos vale y después de frito pues lo voy a echar lo voy a hacer lo voy a echar en tomate yo voy a hacerlo también ensalada yo tenía pensado sacar también un trocito no sé quizás de la parte más gordita de la molla quizás es un trocito uno nada más un trocito y desmigarlo un poquito desmigarlo dejarlo ahí un poquito desmigarlo y hoy lo voy a hacer con tomate y mañana dejar ese trocito y hacerlo en ensalada ese trocito después echarle naranja echarle patata echarle cebollita y y el bacalao y hacer tipo de ensalada de bacalao también sin que seguramente dejar un trocito para mañana y lo demás lo voy a hacer en trocito lo voy a freír y lo voy a echar con tomate que pega pega esta semanita estas cosas esto es lo que pega esta semanita no pues venga nada venga vamos a ello vamos a hacer bacalao familia pues nada lo voy a freír que ya sabéis lo vamos a pasar por un pelín de harina lo escurro muy bien para que no se le quede mucho la harina lo voy a freír y lo voy a pasar o sea lo voy a echar con tomate sin que ahora ya después vamos vamos enseñando por los corazones míos mira ha salido seis tajaitas de bacalao como he dicho he dejado una un trozo un poquito más mancha no por ejemplo mancha que esta pues por lo menos de o dos y medio más una cosa así he dejado ahí más grande como de cuatro de ellos he dejado ahí para hacerlo mañana o si mañana lo haré en ensalada y aquí me ha salido como estáis viendo ahí pues bueno pues son seis trocitos de bacalao frito y ahora lo que sí voy a hacer es voy a colar voy a usar ese mismo aceite para freír el tomate vale que tenga ese saborcito pero voy a colarlo vale voy a colar el aceite de la harina y eso lo voy a colar y lo voy a echar otra vez con le voy a picar un poquito de ajo y le voy a picar un poquito de ese mismo aceite de ajo y con los telajito moreado ya ha hecho el tomate vale venga vamos a ello pues nada mira he cogido esta la olla que yo tengo vale familia he cogido el colado del aceite aún así bueno pues se queda un poquito oscuro claro pero el colado ya el aceite de hecho a tres limpiecitos de de ajo y nada le voy a sacar a la lata de tomate vamos a freír la lata de tomate mira mira familia al final he echado dos latas de tomate vale si he echado dos latillas de tomate y nada y con este aceite con ajo aunque parezca mucho aceite de familia le había quitado aceite vale yo el frito el bacalao con un poquito más de aceite pero bueno se quita más aceite y ya pero claro el tomate hay que freírlo para que quede bueno hay que freírlo con un poquito más de aceite pero yo le he quitado aceite y le he dejado pues lo mínimo para freír y nada con sus ajitos ahí y ahora cuando ya está cuando ya esté casi terminar ya le he hecho el bacalao lo que decía familia que ya al final he echado dos latas de tomate sí le he echado dos latas de tomate porque no me importa aunque me sobre tomate el bacalao se gaste pero ya el tomate se queda con el saborcito de del bacalao y lo puedo usar otro día como un huevo y a tomar viento y ya tienes comida entonces nada le he echado tres dientes de ajo pero eran gorditos vale eran gorditos ya cada uno la cantidad de ajo que no os gusta el ajo no le eché y nada yo ahora mismo al tomate no le voy a echar sal no porque aunque el bacalao lleva bastante desalándose pero siempre suelta algo entonces ya cuando yo lo eche que yo vea que el tomate está ahí a fuego lento hirviendo un poquito con ese bacalao yo lo pruebe que le falta un pelín black chai que no pero yo creo que no vale el aceite ya sabéis que el tomate que freírlo con un poquito más de aceite entonces yo lo que he hecho ha sido quitarle del bacalao aceite pero aún así claro se le queda aceitillo se le queda aceitillo pero bueno vamos a hacer tomate esta vez no lo vamos a comer así con con ajito y el bacalao ya está fritito no lo he tirado mucho rato friando o sea como que lo he puesto un ratito por un ratito por otro y lo he sacado lo he sacado lo puesto a escurrir en el papel y digo ahora ya se termina de si le falta cualquier minutillo se termina de hacer el tomate o sea que vamos a hacer a que se tomate ahí se se fría y cuando ya veo yo que le falta poquito le echo su bacalao para que esté un ratito hirviendo aunque sea unos minutitos hirviendo con ese bacalao que le de ese saborcito aunque ya lleva el aceitillo que lo he colado porque suelta de la harina y todo lo he colado o sea que nada vamos a ver cómo queda este bacalao con tomate pues mirad corazón mío mirad lo que van a comer los niños porque yo a los niños bacalao no le doy familia me da miedo el bacalao tiene muchísimas chinas y me da muchísimo miedo entonces no prefiero que mira he sacado tres trozos de rosada me ha quedado ahí como 45 trocitos más son tres trocitos así veis de de rosada ahí detrás hay otro he sacado también un lenguado mirad un lenguadito bien grande un lenguadito bien grande y he sacado dos filetes de pepada aquí estáis viendo uno y hay otro vale dos filetes de pepada pues nada esto es lo que le voy a hacer al niño yo hoy le pondré al lado no tengo ni idea le voy a hacer la rosada al pepada y el lenguadito y a los tres hoy van a comer pescaditos ellos también y nada pues no sé con qué se lo haré ahora miraré si con una ensalada o prefieren un puré de patata al lado o fin ya les preguntaré a ellos o sea que nada esta es la comida de hoy ahora los voy a limpiar el lenguadito los voy a limpiar y ya está esto es lo que vamos a comer hoy y nos vamos a dedicar a comer pescaditos y como no familia pues ahora de postre mira melocotones en almíbar ligero y nada lo he sacado lo he escurrido y ahora de postre hoy melocotón pues nada corazones a los niños ya les he servido su comida hoy le he puesto su pescadito a cada uno y allá voy a axel se lo he puesto con tomate picadito con cebollita aliñadito y gabriel quería selva en rogadilla y se le he puesto al lado el pescadito o sea y ahora de postre el melocotón pues nada corazones mío mira este bacalao con tomate como ha quedado gabi se ha ido a trabajar y antes de irse le he puesto y dice que está buenísimo dice mamá que bueno está el tomate que bueno está el bacalao te ha quedado súper bien o sea que nada mirad yo me he echado dos trozos de bacalao con su tomate y esto es lo que yo había comido hoy mirad que pintaza yo lo he probado a una mijilla así desde mi marido y tiene un sabor riquísimo espero que os haya gustado la comida de hoy familia eh eso espero yo lo he puesto